Esto está de binga, serie. Esto está de binga, que ayer casi me atragando con croquetas de 50 kilos, porque si sigo comprando pollo, no me voy a poder conectar más hasta que llegue a lo del puro a fin de mes. ¿Qué te pasa? Le mandé un mensaje a Bionese como si fuera la muchacha con la que salí la otra noche, serie. ¿En qué total es el mío? ¿Ves? ¿Ves que estás comiendo mierda, serie? Comiendo mierda no, serie, que me tienes pensando en la musaraña, viejo. Mira, ya está llamando para acá. ¿Qué pasa, mamita? No, cálmate. ¿Qué pasa, mamita? Cálmate, mi vida, cálmate. Cálmate, coge una cálma. Mira, te voy a mandar un video de unos gaticos lindos así para que te relajes, mi cosita. ¿Te cuadra? Toca. Tú ves cómo se resuelve todo, Philly, y es mío. Habilidades. No, ya me botó. ¿Quién? ¿Este esa? No, Yuneisy, es mío. Mira el video que le mandé. Oye, papito, mira, mira, mira. Sí, mira. Sí, qué rico, papi. ¿Pero qué te pasa hoy, Willy? ¿Tú no coordinas? Esa es la trasnochadera. Es que mis videos son muy gordos para esto, mijo. Uno se equivoca y manda lo que no es. Ah, ja, ja. Eso es bueno que te pase. Ah, que te pase a ti y tú. Ponte para esto. Willy, te quedaste en Cuba, serie. Bienvenido al Club de los Ruñadores, como todos los cubaniches. Hacer es que fula tú eres. ¿Que fula de qué tú? Con el chorcito viejo ese. ¿Y tú con la barba puerca esa? ¿Qué es lo que tiene la barba? Dime, ¿qué es lo que tiene la barba? Eso es lo que se usa, tú, cheo. Es más, no te voy a apretar pa' que te vayas. No me prestes nada, bebé. Vas a tener que echarte la televisión como todos los demás. Oye, sí, ¿y qué? ¿Y qué? Hablando de televisión, vamos tumbando que por ahí viene otra vez la familia TV. Miño, ven acá, mira. Espérate un momento ahí, muchacho, que tengo una duda. No, mira, tú no me enciendas. Mi hijito, por favor, que yo no entiendo esto. Dale, ven acá. Mi casa, teléfono, mi casa.